¡Suscríbete! Los vidrios polarizados, paseando por la ciudad Luz en las mejores marcas, en ropa de pedería Los más caros celulares, uno para cada día Las uñas bien decoradas, les gusta verse bonitas El Boulevard Sinaloa, por ahí las han de mirar En el Cuba o el Metzín, el Bilbao y otros más Un domingo en Nueva Altarta, pues les gusta farrandear Las nuevitas chacalosas, así se hacen respetar Siempre andan bien arregladas, con tecatas o bucanas Remy, Martín, Johnny, Walter, pues ya andan bien entradas Cargan las mejores bandas, también los grupos norteños Aunque se miran calmadas, también les jalan al cuerno Dejen las pueden, las pueden, hay pa' quien quiera saberlo Los Pinos y la Morelos, las Quintas y la Canquiña La Guadalupe Victoria, la 21 y Loma Linda Y en el Nuevo Culiacán, los sectores que radigan Y estas son mis plebitas chacalosas, que allá nos vemos en Mazatlán Se acerca semana tanta, ya se empiezan a alistar Las plebitas chacalosas, las del mero Culiacán Muy pronto allá nos veremos, malecón de Mazatlán Las plebitas chacalosas, así se hacen respetar Siempre andan bien arregladas, con tecatas o bucanas Remy, Martín, Johnny, Walter, pues ya andan bien entradas Se acerca semana tanta, ya se empiezan a alistar Las plebitas chacalosas, las del mero Culiacán Muy pronto allá nos veremos, malecón de Mazatlán Que me siga la tambora, que la fiesta va a empezar